Tacos de birria el chino, 37 años, ofreciendo de todos los días los más deliciosos tacos de birria de res, dorados y blanditos, además lengua birria y labio por orden, cómodas y agradables instalaciones, acompáñalos con su rico consomé, disfruta la mejor birria con el mismo sabor que inició nuestro fundador Leo Rodríguez, y continuando con esta bonita tradición, los esperamos, atendemos eventos, tacos de birria el chino.